Hola, me llamo Brenda y yo planté a cegas. Yo creo que las plantas nacionan a la música. Y está mi planta acá, en la terraza, en otra casita. Porque le llega el sol, la luz y la sombra. Acá muestro mi plantita. Y ahí donde ven son las hojitas. Y este es el tallo. Y las raíces. Y yo planté a cegas. Y la herramienta que escupé para hacer esta planta fue tierra, poder y agua. Pero además una botella. Chao. Chao. Chao.